Toma, hazte tu copa, llévala a tu boca y brindemos por el adiós. ¿No ves que nuestro amor se está muriendo? ¿No ves que afuera está lloviendo? Todo es un cuadro de dolor. Ríe, así como yo, tal vez así disimulemos, sintiendo que algo nos queremos, todo será mucho mejor. Ríe, seca tus lágrimas con mi pañuelo. ¿No ves que afuera está dorando el cielo? Vete ya, que se ahoga mi voz y lo hagamos más cruel. Este adiós, este adiós. Vete ya, que se ahoga mi voz y lo hagamos más cruel. Este adiós, este adiós. Toma, alza de nuevo tu copa, llévala a tu boca y brindemos por el adiós. ¿No ves que nuestro amor se está muriendo? ¿No ves que afuera está lloviendo? Todo es un cuadro de dolor. Ríe, así como yo, tal vez así disimulemos, fingiendo que algo nos queremos, todo será mucho mejor. Ríe, seca tus lágrimas con mi pañuelo. ¿No ves que afuera está dorando el cielo? Vete ya, que se ahoga mi voz y lo hagamos más cruel. Este adiós, este adiós. Vete ya, que se ahoga mi voz y lo hagamos más cruel. Este adiós, este adiós. Vete ya, que se ahoga mi voz y lo hagamos más cruel. Este adiós, este adiós. Vete ya, que se ahoga mi voz y lo hagamos más cruel. Este adiós, este adiós. Gracias por ver el video.